Bienvenidos sean todos ustedes mis hermanos, que alegría tan grande, que gozo estar con ustedes nuevamente en una emisión más, una entrega más de vida integral. Para mí cada vez más especial, cada vez más ungido cada programa, yo lo siento así, porque lo oramos, lo rezamos y lo preparamos con tanto, con tanto amor. Pues yo soy tu hermana Hermes Félix y hoy te invito de manera muy especial, lo hago siempre, verdad, porque lo que queremos es que te integres con nosotros, que vivas esta experiencia con nosotros, pero hoy más que nunca, porque hoy tenemos uno de esos testimonios que a cualquier ser humano le quiebra el corazón, pero más que nada a nosotras las mujeres, nos visita una joven mujer sumamente especial. Ella, como ustedes van a escuchar ya más detenidamente, tiene cuatro hijos en el cielo, pero lo que me ha impactado el corazón de esta mujer es que hoy en día está en la dulce espera y cómo ella ha enfrentado esas, no pérdidas, porque ella no las llama pérdidas, ella los llama hijos ganados, ganados en el cielo para Dios. Y una frase que marcó mi corazón para motivarme a brindarle a ustedes el testimonio de nuestra invitada del día de hoy es que ella en su libro, que ya ustedes verán, escribió que nosotros los padres estamos llamados a motivar o a criar a los hijos, no para una carrera, no para el éxito del mundo, sino más bien para que sean santos. Fíjense ustedes, la grandeza de esta joven mujer, eso y muchas otras cosas más, nuestros segmentos acostumbrados. Así que a ti, hermano, hermano, yo te invito a no moverte de tu asiento, a quedarte ahí con nosotros porque nos despegamos unos breves instantes y regresamos con todo el contenido de Vida Integral de esta semana. Ya nos vemos. Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, a nuestra entrevista central, al primer bloque del programa de esta semana. Como hablábamos en la introducción, yo les hablaba a ustedes del milagro de una semana. Les hablaba de una mujer que ha tenido lo que para usted o para mí serían grandes pérdidas, pero para ella han sido grandes ganancias. No porque no fuera un momento triste, sino porque ella siente que al supuestamente perder un hijo, lo está ganando porque lo está ganando en el cielo. También les nombraba algo que impactó mi corazón desde que lo escuché, y es esta frase, no sé si la digo correctamente, ya la escucharán de labios de nuestra invitada más detenidamente. Los hijos debemos criarlos no para ser como exitosos en la vida o para ser profesionales, sino más bien y únicamente para ser santos. Esto quebró mi corazón y esta frase me motivó a leer una buena parte de su libro, que así se llama, El Milagro de una Semana, de nuestra invitada. Es una joven mujer, muy piadosa, muy especial. Ella es Verónica de Jesús de Jesús, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Gracias por decir que sí, pero tenemos el privilegio grandioso de que su guía espiritual, nuestro querido amigo, hermano, a quien yo particularmente respeto, valoro y admiro grandemente, el Padre Frank Rodríguez, se suma con nosotros también como un plus, ¿verdad? Gracias, Padre. Gracias a ti. Gracias por decirnos que sí, sobre todo a Verónica. Exactamente. Que le apresionó ahí un poquito para que usted aceptara. No tengo libertad, pero por ella. Dijo que sí. Bueno, pues a mí me encantaría comenzar hablando de la experiencia de Verónica, Padre, si le parece bien a usted, porque estamos en el mes de mayo, estamos en el mes de las madres, y es muy providente que teníamos mucho tiempo por hacer este programa y no se había podido. Y cuando Dios permite que viniéramos a hacerlo, yo caí en la cuenta hace un ratito, justamente en el Día de las Madres, Verónica está en la dulce espera de un bebé. Ella tiene un bebé con ella y tiene cuatro bebés en el cielo, ¿verdad? Así es. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia, Verónica, porque es impactante escuchar cómo has vivido todo esto y qué es lo que ha transcurrido en tu vida y que te motiva a escribir el libro. Bueno, yo me casé joven y 24 años. Eso fue el primero de septiembre del 2017 con Cristóbal Javier Caro, cristiano también. Los dos nacimos en familias cristianas con muy buenos valores y principios. Mi familia era más carismática dentro de la iglesia y el catecúmeno. Pero ya en la adolescencia, ya el Señor me fue llamando en el camino neocatecumenal. Entré, hicimos catequesis, iniciamos en comunidades distintas, pero después estuvimos en la misma comunidad. Nos casamos y como cristianos asumimos el reto de estar abiertos a la vida y a la voluntad de Dios. Y así entramos en el matrimonio. Y ya a los tres, fue una boda bellísima y a los tres meses ya yo estaba embarazada de Berenice, una niña. Una niña maravillosa, hermosa, que iba desarrollándose en un embarazo muy normal, muy tranquilo, todo muy bien. Yo apenas me daba cuenta que estaba embarazada y ya a los ocho meses empieza el combate. Ahí nos damos cuenta que la niña venía con una condición y era una cardiopatía. Tenía al principio, nos dimos cuenta en una ecografía que su corazón tenía una masa, una gran masa para su tamaño. Y cuando nos dimos cuenta de esto, lo pusimos en manos de Dios, pero inmediatamente tocó un proceso de transición, de cambiar de doctor. Nos asombramos muchísimo de que esto se formó en las primeras semanas de su gestación y apenas, o sea, nadie lo había visto, ningún doctor se había dado cuenta. Eso me sorprendió en el libro, Verónica, porque ya pasé esa parte, me sorprendió que durante todo el proceso de gestación nadie se diera cuenta de todo lo que venía sucediendo. Así es, y médicos y clínicas muy reconocidos fueron lo que me habían hecho los estudios. Pero Dios tenía esta persona específica, esta doctora, para que fuera ella quien lo descubriera. Y la verdad que fue una gracia también, ella nos aconsejó, nos dio recomendaciones, no solo ella evaluó el estudio, sino que lo envió a sus colegas en otros países para que lo analizaran y confirmaran el diagnóstico. Y ahí ya cuando fui donde el doctor, para presentarle el diagnóstico, él no, no me sentí segura en ese momento, que con su respuesta y le dije que me perdonara mucho, pero que yo necesitaba mi expediente porque yo quería que lo viera otro médico. Entonces, ahí Dios nos puso en el camino un doctor maravilloso, que también pertenece al camino neocatecumenal, el doctor Oliver Ramírez, y fue la verdad una bendición, porque nos dijo, nos mandó a hacer estudios, más pruebas, a confirmar el diagnóstico, nos dio esperanza y sobre todo la fe. Está casi contando el libro, porque yo voy viendo que ella se lo sabe de memoria el libro. Y te voy a hacer un paréntesis, Verónica, para intentar que los hermanos que nos escuchan y que nos ven, pues entren un poquito en contexto y que se animen a leer el libro también, porque en pantalla vamos a poner la carátula del libro. El libro no ha salido todavía, ¿verdad, padre? No, está en edición en España, ya pronto se traerá a Santo Domingo. O sea que en este programa, cuando el libro salga, vamos a traer el libro y vamos a decir en cuáles librerías o dónde la gente lo puede encontrar. El libro está en edición. Verónica nos está contando un poco del libro. Y yo la detení un momentito, este conversatorio, porque a mí me cautiva, no solo como mujer y como madre, también como cristiana, y lo digo abiertamente. A mí me cautiva las vivencias que has tenido a través de los testimonios que tu guía espiritual, el padre Frank, cuenta cómo tú has vivido, cómo has experimentado cada pérdida. Nosotros lo llamamos pérdida, ¿verdad? Cuando, pues perdemos a un bebé, toda madre, toda mujer, y cuántas mujeres nos estarán escuchando. Y yo quisiera que escucharan de tus labios cómo tú has vivido estos momentos, que es lo que luego pasas al libro, pero para dejarlos como con el gustito de leer el libro y más que nada entender, tal vez, Verónica, qué hay en tu corazón, qué hay en ti que te hace vivir todo esto de una manera tan diferente a todas nosotras, las mortales. Bueno, yo soy mortal también y me considero un ser con muchas limitaciones, pero en mí actúa la fuerza de Dios. Y creo que lo que me ha ayudado a vivir todo este proceso ha sido la transmisión de la fe. Mi padre siempre me ha transmitido ese sentido y ese anhelo de la vida eterna, también de la importancia de tener a Jesucristo en el corazón, de vivir alegre pese a todo, y de que la vida no termina con la muerte, sino que continúa para una vida plena. Entonces, teniendo esta alegría, teniendo esta enseñanza desde pequeña en el corazón, para mí la muerte es un paso a la vida. Y que él me enseñara y me transmitiera esta fe fue algo que lo entendí, porque a veces entendemos cuando ya lo vivimos, y lo entendí cuando ya lo viví con mi niña. Cuando el doctor me dice, mira, una doctora me dice, tú sabes que tu bebé no es viable. Digo, sí, yo lo sé. El corazón se me rompe porque soy humana, pero en esa esperanza de que esta niña va a ser para Dios, esta niña, ella me decía, trata de sentirla, pero lo decía muy profesionalmente. Tu bebé no es viable, se te puede morir en el vientre en cualquier momento, pero también tener la fe de un médico me decía, sí, no es viable, pero vamos a prepararlo todo como cristianos. Vamos a preparar su vestidura blanca, vamos a bautizarla, invita un sacerdote, la vamos a recibir, la vamos a bautizar y la vamos a enterrar. Pero Verónica, yo no sé cuántos hermanos se estarán identificando conmigo. Tener un bebé en el vientre, tu primer embarazo, ¿verdad? Y estar hablando con tu bebé en el vientre de que te tienes que preparar para enterrarlo. Padre, ayúdenos. No, lo que pasa es, como Verónica marca, dice que todo está en función del cielo. Eso se ve mucho en el libro. Entonces, también esto responde porque Dios escucha las oraciones y ella en el libro marca una oración que es su deseo, que todo lo que salga de su vientre sea santo. Entonces, pues Dios le toma la palabra y todo lo que sale va directo al cielo. Entonces, ella quería ser madre para el cielo. Bueno, entonces, en ese sentido, pues Dios se lo concede. Pero el problema es cuando uno pierde la dimensión de hacia dónde nos dirigimos, todo esto es catastrófico. Pero si se tiene la certeza, no es una alienación para uno ser conformista y, pues, aceptar lo que toca. Pero cuando se tiene la certeza de hacia dónde marcha esto y en función de qué. Porque ahora mismo muchas mujeres están viviendo esto y, entonces, Dios tiene que poner una palabra para quitarle el trauma de lo terrorífico, como si la muerte calcomiera todo, sino que es una puerta. Padre, yo le trato de transmitir las preguntas que yo imagino que nuestros televidentes tendrán, como madre y como mujer. Padre, usted que es guía espiritual de Verónica, que ha acompañado a Verónica en todo este proceso, teológicamente, como lo querramos ver, hasta como consuelo. Qué bonito pensar de esa manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay en el corazón de Verónica? ¿Qué hay en la vida de Verónica que le permite experimentar cosas tan gruesas y tan grandes como simples regalos a Dios y simples regalos para ella? Bueno, Verónica es como una hija para mí. Me consta, padre. Y el anhelo es la santidad. Y entonces, y ver como que Dios todo lo que permite, lo permite en función de eso. Uno puede encontrarse en cada cosa con el Señor independientemente de la imagen con que venga. ¿Me entiendes? Es presencia de Dios. Y entonces, ella pues lo acepta, ¿sí? Y lo vive con mucha alegría. Yo tengo una, algo que pasó recientemente. Nos pasó a Verónica a mí en la parroquia donde estoy de misión, que es la parroquia de ella. Que yo, la semana pasada, estaba rapidísimo. Tenía otra misa en la otra parroquia. Y entonces, una chica que le pasó lo mismo. Yo he tenido que también modificar mi lenguaje por el pérdida. ¿Le pasó lo mismo de la pérdida? Sí, pero yo he tenido que ir modificando mi lenguaje. Porque hay un capítulo del libro que trata de eso. Entonces, cuando una chica con ocho meses de embarazo, su bebé se va al cielo, está derrumbada. Pero no tengo tiempo a aprenderla porque tengo otra parroquia. Tenía la misa en la otra parroquia. Y veo a Verónica pasando. Yo, ven, ven, ven. Ella tiene cuatro en el cielo. Y Verónica se ríe. Entonces, la chica como que estaba llorando. Y dice, como que ahí mismo se calmó. Ya, ok, la dejo, me voy. Porque no tenía tiempo. ¿Por qué? Porque el Evangelio y la vida eterna se tienen que ver encarnado en una persona. Ahora que estamos en Pascua, que la resurrección se ve en un resucitado. En alguien que lo encarna con sus precariedades. Porque la muchacha tiene un genio de todo, ¿no? Pero se necesita encarnar en nuestra precariedad el que Dios pasa por nuestra vida, se queda y la transforma. Pero nos cuesta, Padre. Nos cuesta mucho. Usted recibirá personas a diario quejándose con dolor, con angustias, con he perdido a mi hijo, no he podido tener hijos. O cuántas mujeres nos estarán escuchando que dicen, ah, pero qué bonito. Se escucha como lo dice Verónica o como lo dice el Padre. ¿Cómo transmitirlo, Padre? ¿Cómo hacerles ver esto que Verónica ha experimentado cuatro veces en carne propia? Y ya me vas a contar un poquito. Ustedes, los sacerdotes, esa es su principal misión, ¿verdad? Guiarnos a nosotros los fieles para poder ir enfrentando la vida e ir encontrando a Dios en cada una de estas situaciones. Suena bonito, Padre, pero como esa joven que perdía a su bebé de ocho meses y encontrar aliento ahí y ver a Dios ahí. Sí, el problema es que ciertamente el sufrimiento es un gran misterio, pero ahora mismo la vida, como está vaciada de cielo, entonces el sufrimiento se presenta como el final, como algo que destruye y que devora la vida. Pero ahora mismo, ¿por qué Dios permite una palabra, como la vida de Verónica Javier, también su esposo, que es un chico fascinante? ¿Por qué Dios la permite? Porque tiene que poner en un candelero, no es porque sea fantástica, sino porque tiene que poner en un candelero que debemos volver a vivir un cristianismo con la mirada puesta en el cielo. Porque a veces vivimos como una ética, una sociología, una cosa como que casi un asunto de formalidades, pero muy horizontal. Todos los santos son aquellos desde la antigüedad que tenían en sus manos siempre como un rostro de una carabela, porque hacían la conciencia de que la vida, si no está dimensionada hacia el cielo, no tiene sentido. Los sufrimientos no tienen sentido, si la vida no se dimensiona, si no se mira desde el cielo hacia acá. Me quedo con esa frase, porque mi productora me está marcando una pausa comercial. Me quedo con esa frase, la tomo para mí, Padre, en mi corazón. E invito a todos nuestros hermanos a dimensionar nuestra vida desde el cielo hacia acá. A no ver el sufrimiento como el fin de todo, como catastrófico, como malo, como negativo, sino más bien como salvífico. Como oportunidad. Como oportunidad para la salvación. Sí. Sí, para acercarnos a Dios. Bien. Sí, también. Hermoso. Bueno, no se muevan, mis hermanos. Ven qué providente es Dios. Cómo une al Padre Frank para que pudiera venir a compartir con nosotros y ayudarnos a entender mejor todo esto. Porque, créanme, no somos inmaculados para nada. Cuando yo escucho la historia de Verónica, yo misma digo, pero, ¿y qué hay en el corazón de esta joven? ¿Cómo es posible todo esto? Y con la alegría que ella lo manifiesta. Seguimos escuchando a Verónica y el Padre Frank también, ayudándonos a entender un poquito más este proceso. No se mueva de su televisor, busque una bebida, algo que comer para que disfrute de esta hermosa entrevista llena de vida, ¿verdad? Llena de resurrección, llena de alegría. Así que nos despegamos unos breves instantes y ya volvemos. Y seguimos, mis hermanos, en este hermoso conversatorio lleno de vida, junto a mi hermana Verónica de Jesús de Jesús y al Padre Frank Rodríguez. Comenzamos con Verónica contándonos su experiencia de sus cuatro hijos ganados para el cielo. Yo he tenido también que cambiar el lenguaje porque acostumbramos a que nosotras las mujeres perdemos un bebé y decimos, lamentablemente, mi hijo muerto, lo he perdido. Al modo de ver de Verónica lo ha ganado y ciertamente es así porque es una ganancia para el cielo. Pero estamos tratando de llevarlo a ustedes y para todos nosotros, transmitiendo su experiencia como un ser humano, como usted y como yo, como ella lo vivió, lo que sentía. Estar embarazada es su primer bebé y tener que estar preparando su funeral, prácticamente. Fue muy difícil, la verdad, la parte humana sufre, pero fue maravilloso. Mi bebé nació y lo que se pensaba que iba a ser, y el nacimiento fue un memorial. Al ser el padre cristiano, perdón, el doctor cristiano, inició con una oración en pleno quirófano donde no hay tiempo. Él pidió antes de iniciar, vamos a hacer una oración, y él sabía que yo cantaba porque yo canto en la iglesia y pertenecía al coro. Me dice, bueno, pues vamos a, lo más difícil me habían dicho que era la epidural, cuando ponen la anestesia. Y yo eso era lo único, y yo decía, ay bueno, la anestesia, bueno, como que tenía un ching de miedito. Y la gente, mis familiares en los pasillos decían, pero mi hija, tenemos aquí una situación que no sabemos si esta niña se va a quedar o no, y tú estás preocupada por la anestesia. Y yo dije, no, porque esa niña es del Señor, se va a hacer la voluntad de Dios. Y cuando me dice el doctor, lo que vamos a hacer es que durante la anestesia vamos a cantar. ¿Te puso a cantar de ti? Sí. No puede ser. Y me dice, vamos a cantar, levanto mis ojos a los montes, porque el auxilio me viene del Señor. Y empezamos a cantar. ¿Te atreverías a hacer un pedacito? Sí. Hace muy orgánico. Hay fotos de ese momento en el libro. Sí, y yo cantaba, levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y él decía, bueno, pues ya podemos empezar, porque ya la epidural está puesta. Bendito sea Dios. Mientras tú cantabas, él te puso la epidural. Ajá. Y no te diste cuenta. Dios. Entonces, ya lo peor había pasado. Él hizo una oración. Iniciamos el proceso. Nació Berenice y lloraba y lloraba. Y cada vez que lloraba, yo decía, bueno, está bien. Está bien, está bien. Y cualquiera que la veía, que no sabía su condición, entendía que era una niña sana. Y él estaba muy feliz y decía, podemos cantar el Dayenú, porque pensábamos que se nos iba de una vez. Y Berenice está aquí, está bien, está sana, vamos a cantar. Y después cantábamos el Dayenú. Dayenú es un canto que dice, esto nos habría bastado. Ya con que naciera, nos habría bastado, porque los pronósticos de otros doctores decían que no iba a durar. Que no nacería. Que no nacería, que moriría en mi vientre. Verónica, y en algún momento en tu corazón, tu fe estaba ahí, pero en algún momento dudaste, en algún momento algo sucedió en ti, que dijiste, Señor, ¿será que te la vas a llevar realmente, la primera hija que me has dado? ¿Qué había en tu corazón? Eso sí pasó ya después, cuando ya estábamos en la casa y ella hizo, la llevamos a la casa, le dieron de alta y todo. Y duró seis días en la casa, pero a los seis días le dio una fiebre. Y ahí sí, cuando ya íbamos al camino al médico, yo veía que sus ojos se iban y volvían. Y ahí sí, Señor, te la vas a llevar, me la vas a dejar. Ahí sí tenía como esa incertidumbre. Pero como cristiana, también he aprendido a vivir el momento. Y esos días la disfruté. Salíamos al médico a ver si había algún tratamiento. Eran de muchos estudios, pero también la disfrutaba. Y cuando ya llegamos ese día a la clínica con la fiebre, no la querían recibir. Después digo yo, mire, que no es el corazón. Que no había un diagnóstico para lo que ella tenía, ¿verdad? No, entonces me decían, no es aquí, es donde su cardióloga, cardiopediatra, en tal centro. Y yo decía, pero es una fiebre lo que tiene, no es el corazón. Y al día siguiente, justo siete días, murió. Se fue al cielo. Y lo increíble y lo maravilloso, y donde veo mucho más la misericordia de Dios, es que ella no, su problema inicial no fue el corazón. O sea, lo que se la llevó al cielo inicialmente no fue el corazón, sino una bacteria que había tomado durante esos días que la sacábamos pequeñita para tantos estudios y con tanta intervención. En hospitales. Exactamente. Entonces, con tanta intervención tomó una bacteria, la bacteria hizo que le diera una fiebre, y se cerró la fiebre, al tratar de protegerla, cerró el ducto que la mantenía con vida. Y ahí murió, pero fue un funeral bellísimo, unas exequias. ¿Un funeral bellísimo? Sí, un funeral bellísimo, unas exequias como yo nunca la había vivido. Dios estaba ahí, había tres sacerdotes presidiendo esas exequias. ¿Dónde veías a Dios en medio del funeral de tu hija, que apenas había estado contigo una semana? En todo, hasta en las flores. Las flores eran cuando llegamos, nosotros las enterramos en el cementerio San José, de Casa de Convivencia, María del Altagraz. Y primero, Dios estaba en todo, incluso en la providencia, porque nosotros no teníamos dinero, un peso no teníamos antes de para enterrarla ahí. Y la comunidad de hermanos que tenemos en la iglesia llamaron, dijeron, sí, la vamos a enterrar ahí. Digo yo, pero Javier, fue a Javier que le dijeron, mi esposo. Y digo yo, pero Javier se está volviendo loco porque no tenemos dinero. Dijeron, dice él, sí, es ahí que la vamos a enterrar, los hermanos nos van a ayudar, el resto ya lo conseguiremos. Y la familia dijo, yo lo pongo. Y llegar ahí, ver las flores, ver la dignidad y ver el derroche de amor que Dios tuvo con esta niña. Cuando todos la despreciaron, Dios la amó, la eligió y también comunicó una palabra para todo el mundo. Porque al ver, yo decía, para mí mis palabras son las de Job. Si Dios me la dio, Dios me la quitó. Y bendito sea el nombre de Dios y bendecíamos a Dios. Javier cantaba las letanías, que también es cantor. En medio de las exequias, su papá cantaba. Y ella también. Sí, y cuando estuvimos a punto de entrar a la puerta del cementerio, me dijeron, puedes cantar, abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Dijo yo, claro, y lo canté. Ahí, con un pedacito de este canto, que yo no conozco, probablemente muchos de los televidentes. Yo me estoy aguantando para no llorar, créeme. Porque a una madre le dices que cante en el funeral de su hija. Primero no tiene voz, porque ha llorado demasiado. Está tan ronca o hay que tenerla sedada mínimamente. Entonces, normalmente lo que uno ve, padre, usted también está quebrado. Si es que de manera cotidianamente, eso es lo que usted y yo, probablemente estamos acostumbrados a ver. Hay un detalle que para mí es lo más hermoso del libro. Y es que Dios le, había como un cordón umbilical espiritual entre la niña y la madre, porque técnicamente Verónica, Verónica no está con la niña en la clínica. La llaman por una fiebre, porque la niña se pone mal. Pero de camino ya Verónica siente que la niña está subiendo al cielo y le canta un canto. Ella de camino a la clínica le canta un canto. Yo pensaba en ese momento. Yo pensaba en cómo la estarían recibiendo. Y ahí... Pero no le habían dicho que estaba... O sea, tú solo lo sentías. Solo lo sentía. Sí, yo decía en este momento, y miraba al cielo, en este momento, Señor, tú la estás recibiendo. Oh, my God. Y el canto es, te verán los reyes, se pondrán en pie los príncipes de la tierra. Y era maravilloso, porque el canto al principio habla de ese siervo de Yahvé que ha sido despreciado, que ha sido humillado, que nadie lo quiere ver, que nadie lo acepta. Verónica, me voy a una pausa, porque mi productora me está casi ahorcando. Pero empatamos ahí, regresando, porque es que esto es cada detalle tan rico espiritualmente y al mismo tiempo tan edificante para nuestros hermanos que nos escuchan. No se mueva. Quédese ahí, pegaditos con nosotros, porque tanto nuestra hermana Verónica que ha experimentado esto y mucho más, porque falta. Y la edificación tan sabia y, digamos, precisa para este momento del reverendo Padre Frank con nosotros. No se mueva, porque ya volvemos. Y estamos de regreso en nuestro último bloque, pero yo siempre les digo, mis hermanos, el bloque más importante, donde resumimos, seguimos abundando en el testimonio de nuestros invitados, pero sobre todo hacemos ese momento solemne de oración. Pues aquí continuamos con nuestra hermana Verónica de Jesús, con su testimonio impresionante. El tiempo no nos alcanza para contar con detalles cada cosa, pero es verdaderamente impresionante. Y sobre todo, la compañía del reverendo Padre Frank Rodríguez, es guía espiritual de Verónica, por si usted se ha conectado en este último segmento. Él la ha asesorado con el libro y está dándole todo el apoyo con el libro El Milagro de Una Semana, así se llama, ¿verdad? Por la pérdida, bueno, digamos la ganancia de su niña Berenice, que desde el vientre venía con problemas de salud donde le diagnosticaban que ni nacería viva. La niña nace, dura una semana y luego fue sepultada y se va al cielo, pero no se queda ahí. Y Verónica luego tuvo cuatro embarazos más, iba a decir cuatro pérdidas. Cinco. Cinco. Ella lo contará. A ver, Verónica, bueno. Bueno, entonces ya después de Berenice, nosotros seguimos abiertos a la voluntad de Dios. Mucha gente nos decía, no, que espere un tiempo por el proceso. Digo yo, bueno, si el Señor lo manda, es porque Él va a proveer las condiciones físicas, de salud y de todo que se necesiten, porque Dios sabe lo que hace y todo lo hace bien. Y vino Brandon justo a los dos meses de haber pasado este proceso con Berenice. Y Brandon lo tenemos en casa, tiene ya tres años, es un niño saludable. Con él también han venido muchísimos sufrimientos, porque a veces pensamos que tener hijos en el cielo es difícil, pero también tener hijos en la tierra es difícil. Y yo que me veo como madre del cielo y madre de la tierra, puedo decir que todo tiene su sufrimiento. La maternidad es un sufrimiento, pero que nos conduce al cielo, porque el sentido del sufrimiento es la redención, transformarnos para la vida eterna. Y si queremos entrar en la vida eterna, es a través de esta cruz, de la cruz, del sufrimiento. Y la vida no, después de eso, no fue con un final feliz. De mi vida, cada día se dan detalles, cada día es nuevo. Después de Brandon vino otro embarazo, y este embarazo yo no me daba cuenta que estaba embarazada. Fui y me hice una tomografía, porque tenía un dolor en el coxis, pero resultó que las mujeres embarazadas no deben hacer su tomografía. A la semana, entonces, me dan dolores y pienso que es la menstruación, pero no era eso, sino que era un bebé. Y lo expulsé en el baño y vi que mi bebé estaba totalmente formado, con casi dos meses, por eso yo digo que la vida es Dios quien forma el ser humano realmente. Y estaba formado, y después, entonces, pasamos por ese proceso. Viví ese proceso en silencio, porque ni siquiera yo estaba, sabía que estaba embarazada. Muchas críticas, ¿cómo que tú no sabías que estabas embarazada? Y aprendí, ese bebé tuvo que venir y pasé por esa situación para que yo entendiera el sufrimiento de una madre que pasa por ese proceso sola o que también no es entendida, porque entiende que dos meses no es un bebé, o que dos meses se olvida rápido, pero el amor está ahí. Luego, después de eso, vino otro embarazo, y este embarazo me di cuenta rápidamente, todo iba bien, hasta que llegó un estudio, que una ecografía casi a los tres meses, con la misma doctora que se había dado cuenta del caso de Berenice, y ella me dice, pero mira tu bebé, qué lindo y todo, está formado, y cuando pone el aparato para escuchar los latidos, no hay latidos. Y me dice, pero esto es asombroso, porque es que no está descompuesto, esto pasó muy reciente, y así fue, y así se fue mi tercer bebé al cielo. Y ya después vino un cuarto embarazo, que fue el año pasado, todo iba bien, pensábamos que iban mis estudios, mis analíticas y todo, pero el bebé no se formó, no se llegó a formar, todo estaba ahí, el ambiente, las condiciones, pero no se formó un cuerpo. Sin embargo, para mí, si es un bebé, si es un hijo que contar, y todos mis bebés tienen sus nombres, todos los hemos encomendado en las manos de Dios, para mí ha sido cada uno una bendición, cada uno me ha dejado un mensaje, cada uno de estos bebés tiene un propósito en la vida del padre y de la madre. ¿Podrías compartirnos un mensaje de los que te ha dejado uno de esos bebés? Claro que sí, Berenice, bueno, todos, me hacen anhelar la vida eterna, y con cada uno que se va al cielo, yo lo anhelo más, es como que en el cielo me están esperando y me reclaman, y yo vivo en función de, y estoy agradecida, yo no, si tengo que, si me dicen borra algo de tu historia, nada, así mismo. Berenice, te pido disculpas por interrumpirte, pero me están marcando el tiempo, cómo hay que distribuirlo. Yo necesito que tú compartas con nosotros, ¿qué hay en ti que te hace ver la vida de esa manera? Yo no sé si tú probablemente has visto la ola de depresión, de sinsentido de la vida, de suicidios, de derrota, el sentimiento de fracaso, de fatalidad, ¿qué hay en ti que podamos transmitir a los hermanos? Puedes mirar a esta cámara que es la tuya si gustas, que te hace enfrentar la vida de esa manera. Lo único diferente que hay en mí a los demás es Jesucristo, es el sentido de la vida eterna, de que estamos hechos llamado a nuestra vocación principal, que es la santidad y el cielo. Y cuando uno anhela el cielo, que es la transmisión de la fe que he recibido de mi padre, cuando uno anhela el cielo, ya no hay nada más, ya no hay otra cosa que desear que Dios y que la vida eterna, y lo mismo, por ende, transmitírselo a sus hijos. Y yo he entendido también en este tiempo que la generación que no le comunica a sus hijos, no le transmite la fe, ese sentido de vocación a la santidad, está perdida. Y se pierde porque al final, ¿qué tenemos? Cielo, infierno, purgatorio. Si se pierden el infierno, ya no hay nada que hacer. Y toda la sociedad está como distrayéndose en cosas que no dan la vida, en cosas que no llegan al cielo y que al final pasan. Hermoso, contundente. No hay mucho que decir en ese sentido. Más bien nos edifica y nos llena de esperanza saber que esto existe, que esto es real, que aunque muchos no lo veamos, sí hay seres humanos que están despiertos. ¿Verdad, Padre? Y que reconocen que el sufrimiento nos lleva a la salvación, que el sufrimiento nos conduce a Cristo, Padre. Este libro es, un minuto, es de vital importancia porque es una respuesta a muchas mujeres. Incluso la carátula que estará en la verán, es un rostro, es el rostro de Verónica embarazada, pero es un rostro difuminado, básicamente, porque es la historia, no es de ella, es de cada mujer que pasa por esa situación y que ella puede aportarle una mirada distinta. Entonces, es una gracia que ella al principio no estaba mucho en impulsar, pero que es algo necesario para el momento en que nos encontramos para tantas mujeres que no tienen respuesta ahora a su sufrimiento. Hermoso, Padre. Una preguntita para usted y vamos a finalizar con una canción. En vez de orar, vamos a orar a través del canto, como dice Santa Teresa, que encanta orar dos veces. Dos veces. Yo quería preguntar, Padre, y cerrar la parte de la entrevista que me interesaría mucho, seguir andando, pero cuando ustedes vengan con el libro, vamos a hablar más. Y tiene una bebé que se llama Bernadette allí. A Bernadette está en el vientre. Que tiene una historia fascinante, pero para otro capítulo. Para otro, cuando vengamos con el libro. Padre, usted que como sacerdote y aparte como ese ministerio hermoso que Dios le ha regalado, ese llamado a acompañar personas que pierden el sentido de la vida, que reniegan tal vez de enfrentar lo que les ha tocado. ¿Qué entiende usted, Padre? Porque Verónica lo dice desde su posición como laica. Usted como sacerdote con múltiples casos y parte de nuestra iglesia. ¿Qué entiende usted que nos hace falta para que muchos más seamos como Verónica? Bueno, Verónica es muy ordinaria. Eso es muy normal. Pero lo que pasa es que si no se tiene, como ella en un momento decía, una experiencia y un anhelo del cielo y de lo que Dios ha prometido. Porque el cielo es como un concepto, como de esos paquitos de, no sé, de los testigos de Jehová. Eso es algo conceptual. Pero cuando se ve como la realidad de la propia vida, de lo definitivo, todo lo demás tiene sentido. Si es en función de eso. Si, por ejemplo, que Verónica y sus hijos estén en el cielo, para que una madre tenga esperanza, tiene sentido. Entonces, que se vayan al cielo. ¿Entiende? Entonces, y para abrir el cielo a tanta gente que lo tiene cerrado. ¿Nos hace falta algo en la iglesia para comunicar más esto? Sí, porque se ha entendido que la experiencia de Dios es estudiar mucho, ¿no? Y no tiene nada que ver. Sino, de dejarse amar, de dejar que Dios cumpla promesas. Porque a Dios se le escucha viendo sus obras, viendo lo que hace en nuestra vida y leyendo el libro de Dios como Él lo está escribiendo, no como nosotros que vamos a traducirlo. Hermoso. ¿Algunas palabras finales que quiera decir, Padre? ¿No? Que animamos en este mes de las Madres a Verónica, a ver, a las Madres, ella dice algo de transmitirla, de criar hijos para el cielo. Verónica, finalmente para pasar al canto y con el canto nos despedimos. Sabemos que Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Está aquí, nos escucha, nos auxilia. De hecho, de no ser por su gracia, nada podríamos hacer. Pero si en vez de estar yo, estuviese Jesús aquí sentado, conversando contigo, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿O qué le harías? Bueno, realmente depende, depende en qué forma se manifieste, porque si se manifieste normal, yo dejaría que Él me mire y lo abrazaría, porque mi papá me ha transmitido que una mirada de fe puede salvar al pecador, y yo confío en eso. Y me ha salvado a mí en muchas circunstancias, entonces dejaría que Él me mire, Él lo sabe todo, y lo abrazaría. Pero si aparece sufriente, le preguntaría, ¿cómo te ayudo? Porque yo siento que en mi misión de madre, el dar a luz, el dar la vida, yo estoy ayudando a Jesús en su misión salvífica, de salvar al mundo y muchas almas. Verónica, eres una mujer extraordinaria, como mujer, como madre, como evangelizadora, como laica, te doy gracias por decir que sí, a Dios, ¿verdad? primeramente a la iglesia, a la vida, a nosotros. Eres una mujer extraordinaria, que Dios te bendiga grandemente, y que toda tu vida siga siendo llena de esa gran presencia de Dios que comunicas, y de ese deseo de santidad que contagias. Amén. Gracias, Padre, por acompañarnos, gracias por su auxilio, ¿verdad? De ayudarnos a entender, y también desde nuestro lado, por acompañar a seres humanos como Verónica, que muchas veces necesitan a alguien ahí que los guíe un poquito usted como sacerdote. Gracias. Amigo. Así que vamos a cantar, Verónica, vamos a cantar en este mes de las madres, y que ni siquiera lo tenemos previsto. Dios nos premia, diciéndonos, para el mes de las madres, yo tenía un programa especial, y es con una madre del cielo y de la tierra. Así que cantamos, y de esa manera nos despedimos, invitándolos a sintonizarnos el próximo sábado a las nueve de la noche, por Televida, el canal católico de la familia. Aquí debajo, aparece en nuestras redes, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV. Recuerden que los espero. Cantamos. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, María, bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús, María, tú has creído, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, viene a mí, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, el niño ha exultado de gozo, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Gracias, gracias.